¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Formula 1 2017 Y, como dije, voy a volver a correr en Shanghai Me he puesto un coche un poquito más competitivo Y estamos otra vez en nivel demencial, ¿vale? Porque ya corrí con el McLaren Ojo, aquí me pasa mi compañero de equipo A ver, la primera curva es crítica Bueno, me meto por dentro, ¿eh? Vamos, que me meto por dentro Adelanto aquí a todo el mundo Ojo, bueno, mira, se aparta el Red Bull Bandera amarilla, ojo, no sé qué ha pasado No sé, bueno, bandera verde otra vez Algo, algún toque ha habido por detrás Yo ya os dije cuando fue con el McLaren Que en demencial se juega a hostias O sea, se juega a hostia limpia, ya habéis visto Con el McLaren, el accidente en la primera curva Eh, que el coche que tenía delante El, creo que fue Verstappen Le tocó y lo mandó fuera Después el accidente del Red Bull que estaba delante Y ahora otra vez, en la misma curva, bandera amarilla En fin Eh, lo dicho, le dijisteis que en demencial Si no se juega con volante Y con los reglajes exactos Para cada circuito es como Bastante imposible, ¿vale? Y que además con el McLaren, que es el peor coche de todos Pues era normal que quedara Vamos, que me pasara todo el mundo, básicamente Entonces lo que dije fue Bueno, pues voy a jugar otra vez El mismo circuito La misma dificultad Eh, con los mismos reglajes Es decir, ningunos Pero me voy a poner un coche Un poquito más potente Tampoco me quería poner un Mercedes Pero si no, un coche del montón Y bueno, me puse Bueno, me he puesto Como estáis viendo el El, el Force India Y a ver que tal De momento voy quinto Y, y aquí estamos Delante yo creo que ya se me van a ir Porque tengo un Ferrari Bueno, tengo a Vettel Y por detrás me viene Ocon O sea que Uf, a ver como acaba esto, eh Pérez y Ocon otra vez Mano a mano Probablemente acabemos los dos fuera Porque no sé Ya veremos Ay Bueno Ya sabéis Yo juego sin reglajes Juego sin volante Entonces Ya que me digáis Que es imposible Sin volante ni reglajes Pues bueno Es como Bueno, dadme ánimos, ¿no? Por lo menos cabrones Pero bueno Lo voy a intentar Lo importante es ver al final Cuando acabe toda la carrera O sea que he quedado O sea, hasta el final Eh Mi vuelta rápida O sea, la gracia es comparar Mi vuelta rápida Con la de mi compañero Bueno, y con la del resto también Pero con la de mi compañero Tienen más interés Porque en teoría Llevamos el mismo coche Entonces, bueno Ya venimos a ver Cuántos segundos me saca De hecho Podéis hacer apuestas aquí Ahora mismo Cuántos segundos Creéis que me va a sacar Mi compañero ¿Vale? O sea, id a los comentarios Ahora mismo Justo ahora Right now Y poned Yo creo que te va a sacar 17 segundos Bueno, a ver Me refiero de vuelta rápida ¿Vale? No de distancia O sea que 17 segundos Si me saca eso Una vuelta rápida Tendría un problema Muy grave Pero bueno Ponedmelo ahí Y después veremos A ver si estáis en lo cierto O no Pues yo creo que te va a sacar Un segundo Yo creo que medio Yo creo que le vas a sacar tú Eso ya sería muy optimista ¿Vale? Pero Pero oye Quién sabe Quién sabe Todo puede pasar De momento Llevamos una vuelta Y bueno Llevamos dos vueltas Pero llevamos una vuelta Con estos detrás Y les está costando Llegar O al menos Están llegando más lento De lo que yo pensaba Con el McLaren En la segunda vuelta No sé dónde estaba ya Bueno Creo que estaba Segundo Pero ya me estaba pasando Todo el mundo A ver A ver Segundo Pero porque adelanté Cuando hubo un accidente Y toda la primera ¿Vale? Que se lió en la primera curva Pero en situaciones normales Como en esta carrera Pues bueno Quintos Que es una posición Bastante Bastante Buena Para un Force India Y ojo aquí Que habéis visto Que es lo que os he dicho antes Me he adelantado tocándome Y si tú me adelantas tocándome Riquiardo de los huevos Míralo otra vez Tú tranquilo Si aquí A esto sabemos jugar los dos Y yo soy muy bueno Te voy a mandar fuera Lo tengo clarísimo Vete a tomar por culo Venga Pues mira Me he ido yo fuera también La gracia era que se fuera solo él Hombre ¿Qué se cree? Viene aquí adelantándome Tocándome Dándome empujones Faltaría más Míralo Un empujón por aquí Madre mía Que no, que no Que te vas a ir fuera chaval ¿Qué? Bueno Pues ha ido fuera al final Pero Ha hecho algo muy raro ¿no? Ha frenado de golpe O sea Tirad el vídeo para atrás En serio Íbamos como rueda con rueda Y ni eso Yo creo que simplemente Estábamos emparejados Y como que ha frenado Y por eso se ha comido Su rueda delantera Ha tocado con mi rueda trasera Y se le ha roto la rueda a él Pero Os juro que me ha dado la sensación De que ha frenado Porque estábamos emparejados Y de repente Adiós Mira ahora que lo que se va soy yo El karma señores Lo que yo decía Estábamos emparejados Y de repente como que Ha pegado un frenazo tío No es porque se le haya roto la rueda O sea Se le ha roto la rueda Porque de repente ha frenado Os lo juro eh Pero bueno Yo Había avisado Si me vienes a mí con tonterías Adelantándome Ay me voy un poco largo Si me viene con tonterías Dándome golpe Espérate Su compañero La venganza Le quiere vengar ¿No? Va por fuera Hay huevos eh Para ir por fuera Tienes que tenerlo bien puesto Más que nada Más que nada Más que nada porque te cierro Básicamente No porque sea difícil Adelantar ir por fuera Ni nada Sino porque te cierro Mira tenemos DRS Bien me va a venir Para defenderme de estos dos Y lo dicho A mí muchas tonterías Aquí en el nivel de vencial De toquecitos y tal Pero si nos ponemos tontos Yo me pongo a repartir Y me quedo solo eh A mí me da absolutamente igual Ay señor Bueno Pues ya hemos perdido una posición Con nuestro compañero de equipo Vamos sextos Tenemos DRS Pero vamos No llego ni Ni aun queriendo Ay 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 Y bueno de momento Mi vuelta rápida En 39 estamos Ojo que no me pase A Fulkenberg Que tiene detrás Ya os digo Es que para mí Estas carreras No son carreras de adelantar Son carreras de De aguantar Más que nada Porque es que es imposible Tío Imposible Y ahora mirad Los retrovisores Para ver por dónde Me va a meter el coche En cada curva Ya os digo Si queréis aprender A tapar huecos Os ponéis aquí Viajar en demencial Y un par de carreritas Ya sois unos maestros Para tapar huecos Porque vaya tela Entre que te tocan Te pasan como quieren Uno por cada lado Dices Madre mía Madre mía Hasta por fuera Sabes que No se andan con tonterías Aquí Y si no tiene un hueco Tranquilo que se lo hacen Dicen A ver Tú te apartas un poquito Por aquí Y yo ya paso Y si hace falta Te dan un toquecito Para avisar en plan Eh estoy aquí Apártate Venga va A ver Ahora lo más seguro Es que se intente tirar por dentro No Míralo ahí está Uy me ha hecho el amago ¿Eh? ¿Habéis visto el retrovisor? Estaba mirando los retrovisores Y me ha hecho el amago Pero bueno Eh nada Si no me pasa ahí Ahora con DRS Que tiene DRS Pues DRS rebufo Y hasta luego Con pitrueno Vamos a intentar ponernos Por aquí en medio Para Bueno para molestar un poquito Es lo que os dejo una vez Si os ponéis más o menos Por en medio No saben muy bien Qué hacer No saben Si seguir para la derecha Si volver al sitio Uy me voy larguísimo Qué lástima Lo he intentado acorralar Hasta el máximo Hasta el límite de la pista Pero mira Por hacer la gracia Me han pasado Adiós Y alerón a la mierda No Fuck Ay qué lástima A ver Aquí Ahora que no me pase de frenada Lo estaba intentando acorralar Hasta el máximo Y le estaba mirando a él Y no he visto el punto de frenada Y por eso me he pasado Me he ido Bajo Me he ido a mi casa Porque estaba mirando de acorralarle Pero va a ver Un poco de De empujarle Ni nada Porque este no me ha hecho nada De momento El Red Bull sí El Red Bull me ha hecho Y ya sabe que conmigo no se juega Y este Pues bueno Como se ponga tonto Va a ir Va a ir al mismo Al mismo Desguace Uy qué lástima tío Me iba a tirar por dentro aquí Pero se me ha puesto el Red Bull Pero bueno No pasa nada Me he hecho un hueco Como acabáis de ver Me acabo de hacer un hueco Ojo que viene por fuera Aquí Uy 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 Espérate que no Espérate que este también seguir fuera El tonto Madre mía Que yo ahí no tengo ninguna culpa tío O sea si vas por fuera A mí se me ha ido el coche de detrás ¿Qué quieres que haga? Pues un contravolante Y te he tocado macho Si es que es lo normal Mi coche es muy nervioso Pero sí, sí Aquí se tiran por fuera Como quieren Y bueno Ya habéis visto que yo En cada curva voy haciendo contravolantes Prácticamente Entonces ahí Pues bueno He hecho un contravolante Y él estaba fuera Y le ha tocado Gente ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Si es que ya os he dicho Que aquí se mete un poco Aquí el rincón Y bueno Vamos a apurar la gasolina Al máximo Última vuelta De momento vamos sextos Si no me pasan aquí 300 Ojo Ojo Uy 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 Ahí he perdido Ahí he perdido muchísima velocidad De la salida De esta curva Si aquí en esta recta No me pasan 300 Al igual hasta quedamos sextos Y todo A ver Diferencial del máximo Para tener Yo que sé La máxima tracción A la salida De la recta Ni había dejado el diferencial Porque yo creo Que en este circuito Era mejor Al ser así como Bastantes curvas rápidas Que cada rueda No me jodas Tío Es que me ha pegado Un trallazo muy fuerte Tío Ni me lo he esperado No he podido corregir nada Lo he dicho Al tener así curvas rápidas Que cada rueda gire a una velocidad Yo creo que viene mejor Que llevar el diferencial bloqueado Creo yo No sé Uy Me he intentado pasar por fuera Pero no Y bueno Vamos a ver ahora La vuelta rápida Al menos Bastante mejor Que con el McLaren He conseguido defender Defender alguna posición No sé que posición salía No me acuerdo Y el casco super pixelado He ganado alguna posición En la salida Después he perdido también Posiciones como es normal Pero he aguantado bastante bien Al menos no queda último Como con el McLaren Y bueno Vamos a ver las vueltas rápidas Que es lo que nos interesa Sobre todo La de mi compañero Veamos Ocon Pérez 1.36.5 Y yo 1.39.0 Señores Muy bien Dos segundos y medio La madre que me Hamilton 1.33.9 Venga hasta luego Chaval 34.1 Botas 34.0 Vettel Joder Dos segundos y medio Con mi compañero Flipad Vaya tela Tío Es que O sea Estoy mirando los tiempos Y una puta barbaridad Más de cinco segundos Con Hamilton Tío Con la vuelta rápida Solo eh No de distancia La virgen Riquiardo Ah bueno Claro Riquiardo es el que le pega El viaje Y aún así Ha hecho uno 38.1 Vaya tela eh 1.39.0 Que ya también veo por ahí Y aún así Ha ido más rápido que yo Por las centésimas Nada señores Ya queda demostrado Que el vencial Es absolutamente Imposible para mi Al menos como juego yo Con mando y sin Ningún tipo de reglaje Y lo estáis viendo Por la paliza Que me ha pegado Vamos De vuelta rápida A mi compañero En fin Espero que os haya gustado Y nada gente Nos vemos en el próximo Vídeo Con más Adiós ¡Suscríbete!